¡Suscríbete al canal! ¡Caza! ¡A estos bicharracos! Si no hago así que vengan ellos ¡Venga! ¿Qué pasa? ¿Que estos son más listos que de costumbre o qué? ¡Eh! ¡Me salió tú! Otro sentido de brujo para explorar el antiguo bastión que hay cerca de Karmorgen Acá van las apariciones que rondan por bastión Queda uno por ahí He dicho que esto era... Como la escuela cuando venían de pequeños ellos Los brujos me refiero de la escuela del lobo ¿El otro dónde está? ¡Bicho! ¿Estás dando vueltas? ¡Se la cagona! ¡Ven aquí! No puedes esquivarlos No puedes esquivarlos ¡Mira! ¡Vaya! Vale, apariciones Vamos a explorar Antes he visto... Es posible que haya visto aquí... Una marca de lobo Igual es cosa a mí... Lámpara Lámpara para usarla... ¿Dónde? ¿Estás chocando conmigo el fantasma? Está chocando conmigo el fantasma Vale... 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 Vamos a investigar... No parece que haya nada... Aquí sí... ¿Qué es lo que se supone ser? ¿Sueñar lado a lado como una rueda en la venta? ¡Vale! ¡Vale! Vale... 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 Parecen diferentes... Lo que pasa es que... ¡Fueñándote de la práctica! ¡Volta la mi permisión! ¿Sabes eso? No parles! La muerda es ninguna solita Ahora... ¡Listra esa avanc Tras... ¡Mira! ¡Vuelta en tu entrenamiento! ¡Listra verás tus maletas! Cuando digo que estás terminada... vale, aparte a ver, mirando no sé que me salte algo no hay nada, ¿no? no el chico murió aquí buscar los restos del chico por el bastión junto a sentidos de brujo joder vale, pues arriba que vamos bueno, estaría fugaz vamos a ver ¿a es esto? ¿qué es lo que pasa? ¿te vas a esconder? espérate hasta que vuelva sí, sé que te has entrenado con espacios pero aún no estás con ellos quiero que te guarde esas rocas y mantenga tu boca abierta una orca restos del muchacho entierra los restos del chico han salido más fantasmas se ha llenado esto ¿dónde se baja? ¿dónde se baja? coño pero vamos a ver una cosita ¿cómo he llegado ahí? perdón por mi tontería pero yo juraría que hay una escalera pasa un poco como de que matarme igual ¿por dónde? ¿pero qué cojones? bueno, pues ya está vamos a por ellos venid aquí ¿dónde hay que enterrarlos? ¿aquí dentro? ¿dónde hay que enterrarlos? tomar cuerpo vale misión bastión hecha y yo creo que está más o menos explorado esto, bueno hay un libro no tiene nada que ver es que no sé si me dejaré alguna parte de la armadura del lobo ahí es donde hemos enterrado al chico sigo intrigado como narices se sube arriba bueno, nos vamos de aquí si me dejo algo ya cuando haga lo de los diagramas ya lo haré vamos a venir aquí a ver eso que es sardinilla sardinilla joder, mancha tengo que dar una valla también por medio pues nada, ya vendrás esta mina de lobos por aquí llegamos a la torre esta alta que se veía desde desde el castillo nuestro de Karmorgen de señales vale aquí hay un cofre capuchas a capuchas mira que vistas es brutal vale, por aquí veo más cofres este no tiene nada este sí más arriba hay algo un montón de cosas pues menos armadura parece que hay de todo vale bajamos y bajamos vamos a ver hacia dónde vamos ahora pues intentaría bajar al camino principal o nos vamos a ir río adelante vamos a bajar hacia el agua y vamos a ir a hacer la misión esa del short me voy a matar a ver si me dejan ahora tranquila las alpías a ver si podía bajar por aquí baja joder con las vallas estas rancias que ponen vale le va la pinza al caballo vale 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 pues vamos a tenemos que llegar al río si no me equivoco esa misión esta voy a ir a ir a por aquí venga sardinilla ahora es un baño hola señor oso no no quieres bueno pues seguimos por aquí al otro lado no hay nada esas ruinas de ahí no sé si tendrán algo aquí te ahogará tú solo vale muy bien no hay nada vamos a seguir río adelante me vendría a venir un barco aquí me he dado me calles bicho sube pues ya para lo que me queda voy nadando ¿no? mejor que aquí aquí no puedo ir de otra manera y lo extraño es que no cuánto puedo cuánto me dejan avanzar debería de estar llegando ya a la zona la supuesta zona donde a ver si puedo subirme aquí a esta piedra aunque marca que es ahí al lado a ver bien vale aquí pues estar aquí dentro lobre por hecho una marca de la escuela del lobo que tiene que haber como te gusta jugar con el agua y era bueno pues doy por hecho que alguna pieza de arma tiene que haber por aquí todo fuerte y viejo pues podremos con él no sé qué nivel será pero bueno antes de meternos demasiado en harinas no nos han visto todavía no vamos a guardar y vamos ahí hola bichaco ¿qué hay? vale eso te ha hecho daño eso te ha hecho daño si le he metido unas piedras ahora voy a buscar la espada dicho a ver no siempre me equivoco siempre que quiero ir a inventario le doy alquimia encima me sale no que raro que no me vaya a salir el tutorial se activa cada vez que le doy quiero un agato mira que puntería botas de lobo pues vamos a ver ¿qué más hay? me estará por ahí pues a ver pues claro supongo que nuestro amigo el elfo no recuerdo como se llama no la sepa construir a ver que ahí venga a dar vueltas ya le da la vuelta entera pues salimos de aquí en serio 12 minutacos nos queda de gato pues nada habrá que tomar una miel blanca porque si no nos deslumbramos de más aquí bueno miel blanca algo así porque no puedo porque estoy en el agua me están diciendo en serio que es por eso pero si vale ese nos pasa el efecto se puede seguir por aquí no sé no sé si habrá algo sumergidos eso sí que los hay siempre no tío muy bien no se puede por aquí no vamos a dejar vamos a dejar a los sumergidos en paz y nos largamos de aquí porque a mí me vendría un barco ahora por dios bueno bueno pues ya solo nos queda la parte superior de carmorgen lo demás está todo explorado lo que nos quede por ahí y punto vamos este ha resucitado no sea posible que quiera nada no aguantas Te aguantas. Una cosa que nos queda por hacer sería esto. Vamos a ver, misión secundaria, efecto invernadero. Ve al lugar de la anomalía unos días. En unos días, pero... Ya han pasado unos días. Vamos a ver. Lo he hecho porque Sardinilla va rápido, más o menos. Tenemos un jardín botánico. Hay de todo, ¿no? Hasta ranas. Pues no veas. Seguramente serán, me imagino, que hierbas raras. Bueno, vámonos ya. Y ahora sí, vamos a ver qué nos queda por aquí. Bueno, esto es lo mismo, es ir allí a la arena y recoger el dinero y ya está. Vamos al mapa del mundo y vamos a ver hacia dónde nos vamos a dirigir. Pues Karmorgen arriba. Al cruce, y por el cruce iremos por abajo. Bajamos hasta a pie del río prácticamente y tiramos hacia la izquierda. Bueno, hace falta. Por aquí se puede, bien. Ahí lo vete. Pero eso me da igual la milla, Sardinilla. Sardinilla cruza, tío. Vale, pues lo dicho, esta zona de aquí abajo la tenemos hecha ya toda. ¡No te pares! El cruce está aquí. Primero lo digo y primero te pasas. Vale. Qué patas tiene el caballo que no se las parte. Vale. Supongo que por aquí. Estos son como unas ruinas. ¿Hasta hacia dónde va? Esto nos lleva hacia algún sitio. Vamos a explorarlo. ¿Qué es esto? Nada. Pues vale. Seguimos nuestro camino. Joder. Se va a acabar el mundo como si lo viera. Aunque hay camino, no debería. Me quedo mirando porque digo, planta más extraña. Eh, una cueva. De hecho, se van a estar empezando a dar por culo. Y acá. Creía que tenía la... La de esta. Bueno, vamos a dejarla aquí. Una cabeza de lobo. Conozco este lugar. Hay a las alpías. Tranquila. Madre mía. Asco de bichos, eh. Nada más por culeros del juego, creo yo. Hola. Para que vuelvas. Y viene. Deja tranquila la alpía ya. Si es que no, no. No puede ser. Ven aquí. Coño. No huyan más. Y ahora, ahí se van. Joder. ¿Dónde está la casa de Nilla? Esta es la marca que decía. Es una cueva. Más marcas. Y este sí que quiere decir que hay algún tipo de objeto de la escuela de brujo. O sea, del lobo por aquí. Ya estamos otra vez. Pues tomamos, gato. Toma de cuevas. What the fuck? What the fuck? What the fuck? No huyan. No huyan. Fuerte a las tripas. Hay más. Vale Aquí es donde Les ponían las mutaciones Qué ascazo Hacen de ruido los bichos estos La mayoría huyen Pero vamos a ver Ya Viento Vale A ver Entramos por aquí Vamos a ir recogiéndolo todo Un montón de cosas Mutágenos Esas mutaciones Esto es como la que le pusieron a A Uma Nada por aquí Lo mismo Más de lo mismo Uh, un cofre Coraza Eh, hay un cofre aquí atrás ¿Se puede por aquí? Aquí está Pantalones de lobos superiores Guay Vamos a ver qué más Laboratorio donde hacían las pociones O más bien los venenos O más bien los venenos ¿Qué hay aquí? Libro de registro de prueba de las hierbas ¿Eso qué es? No parece que esté aquí Así que no creo que sea importante Bartel de Halesford 9 años Murió después de administrar la hierba de bruja Paro cardíaco Fallo multiorgánico Hubo que recurrir a la eutanasia Madre mía ¿Se murieron todos? No, el último no Puede empezar el entrenamiento El mes que viene Qué bien Vale, ¿esto qué es? Un artilugio averiado Bueno, esto ya es Libros Bien dicho lo que veníamos Paraban hierbas Lirio, maíz, belladona, conito Lo mejor Pétalos No, miren más Y una roja Una cuba para filtrar hierbas Más libros Más licores No parece que quede nada más Hay que investigar Pues aquí era donde convertían a los niños en brujos Desde bien pequeños Esto no se puede ver Se ven manos ahí Un mal rollito da esto Pues bueno Vamos a pegar una meditación De una horita Pero tenemos todo a color de nuevo Vamos a echar un vistazo al mapa Hay que bajar Y subir Hasta cabañas junto al lago Pues vale Tenemos una sardinilla aquí, ¿no? Sí A ver si conseguimos dejar atrás A los bicharracos estos Sí Nos perdemos rápido Bien Pues ahora seguimos camino arriba Vale Este camino de por hecho que sube hacia el castillo Casi seguro que sube al castillo Bueno Estamos alejándonos del castillo Dicho Sea todo Bueno Ahora volvemos para atrás Esto es un río Sí El castillo está aquí enfrente justo Vale Vale Sí Esta es la parte rota Que se ve aquí detrás ¡Qué bien! Bueno Así veis Todo Karmorgen No me fío de tirarme Aunque sé que por ahí Está el camino Por ahí debajo No me fío nada De tirarme Una caída tonta La tiene cualquiera Bien Bien Uh Qué susto Me ha pegado el ciervo Dios Yo no creo que haya nada Que si tengo que estar saliéndome del camino Vale Vámonos No creo De maneras que Vamos en el mapa no sale en construcción El caballo ya se ha metido Se queda aquí Embarrancado Anda por ahí Bicho No parece que haya nada De todas maneras Tiene mis ganas De verlo todo No te deslizas Qué raro Vale Vamos a la cabaña Eso ves Un sumergido Coño Tenemos un barco Milagro Milagro Aquí está la cabaña Nada interesante No se lo he cogido Bueno Vamos a ver El recorrido Qué vamos a hacer Pues iremos por la costa Sí Igual Voy en caballo En vez de en barco Doy la vuelta entera Y bajo por este lado Y finiquitado ¿Se puede ir en caballo? Sí, ¿no? Creo que sí Vamos a quitarnos de medio La parte de A ver Un momento Un momentito Vale Pues vamos a Continuar Camino arriba Acabar Todo lo que nos queda Aquí en Karmorgen Que no creo que sea mucho Paso de esta gente Paso mucho Vale Todo este camino Tiene que llevar algún sitio Un oso por ahí No lleva a ningún sitio ¿No? No Hola señor oso Tampoco Aquí no hay nada Aquí eran pequeñas ruinas Uf Un precipicio Eh Me cogeré ¿Qué tenemos aquí? Pues vale Nada muy interesante A ver si encuentro algún diagrama Bueno Seguimos camino adelante Tesoro protegido Hostia Un lesen Será posible Vamos a acordar de mí Charraco Ven aquí Están muertos El tesoro ¿Dónde está? Ahí Bueno Tampoco era ninguna joya ¿Estás tonto? Y se pone a torearme el bicho Los frunjan No hay nada ¿no? No El camino Que va hacia arriba Qué poder La cosa no Pero lobos No van a faltar En esta zona Vale Aquí hay otras ruinas Mira Tenemos un cartel aquí Hay un enemigo Por ahí en medio ¿Dónde viene el dibujo? Sí Hay una marca aquí Tiene que haber algo De brujo por aquí Vale No menos por aquí Vale Nada Interesante A ver Esto no puede estar Muy escondido Hay un cuerpo Aquí No hay nada Que no sea esa hierba Pues Se me lo expliquen No Por aquí se puede subir ¡Premio! Cofre Diagrama De espada De acero O una Mejorada Eh Aquí hay algo Perfecto Ya podemos salir de aquí Cartenilla Ven aquí Sí va a venir ¿Qué haces? A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Estamos llegando arriba? Sí Esta zona ya la visitemos En su momento No sé si echar un vistazo La visitemos en una misión De las principales Por aquí no se puede ir Ni por sitio Que esa parte Está ahí arriba Pero se ha entrado Desde una cueva Si no me equivoco O tiene que ser Desde una cueva No hay otra Si hay un lugar de poder Y está Está usado Vineikers Vale Esto tendrá que llegar A final de mapa Mira hay un Un dragón de estos Enanos A ver si viene Barraco Se ha parado Me van a echar De La zona No se puede ir Aquí veo una interrogación Hay otro enemigo Si es otro bicho de estos Eh Ahora venga Por lo contrario Debería ¿Dónde está? Ha desaparecido Debería de quemarme Él a mí Porque es un dragón Pero no La chicha rollo a él Pues nada Vamos para abajo Hemos ya Hecho esto Si no me equivoco La entrada A subir ahí arriba Es por aquí abajo Vamos a hacerlo En un momento Y aquí en Karmorgen Ya nos queda poco O nos debe de quedar poco Más nekers Paso de ellos A ver si la entrada A la cueva Está aquí debajo No sé si hay una bajada Una bajada Que no se han picado Vale no Creo que por aquí Si Osos No sé si puedo pasar De ellos Y los nekers también No, esta no Ahí Vale Hay que tener cuidado Cuando van en manada Bueno Así que tengan cuidado A ver Vale Bueno Ya no quedan más bichos De estos Cuevas Pues esta vez Voy a pasar De ir a oscuras Porque siempre me pasa igual Y vamos a tomarnos Una gato Y por lo menos así Se ve todo mejor Vale Bueno De por hecho Que es por ahí ¿No? Anda ¡Ey! Una piedra Esto está cogido O no hay nada No sé Pasé por aquí Pero no sé Si bajé tanto Cuando Cuando vine en la misión Se podía pasar Por un lado Eh Uf Pues lo he visto De 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 repelón Lo he visto Aquí hay otro cofre Este Está cogido Por lo que parece Aquí no hay nada Vale Vale Nada más Aquí ¿A dónde me lleva esto? Al puente Bueno Vamos a Vamos a Vamos a ver esto No De por hecho Que es por aquí Ay Que lío de cueva Vamos a ver En un momento Lo que Hacia dónde Nos lleva Ese puente Porque como he visto Que hay cofres Probablemente Hay algo Me está diciendo Que se sube Para nada Más o menos Pues vamos Eh Esto lo recuerdo Lo recuerdo Porque pasé de largo No lo maté Pues mira Algo que hacer Voy a tener aquí Me habéis tocado Oye Tú me has visto Viejo Punta de la Bueno Vamos a tener más Que palabra Tío Madre mía Viejo Caquita Tiene que llevarte Claro que cuando Se supone que vienes No tiene No debe de tener Mucha complicación No acuerdo De cuánto era La misión De cuánto nivel Por aquí tenemos Una subida Aquí de un cofre Que no está cogido Aceite para relicto Superior Perfecto No lo tenía Era de los pocos Que me faltaban Esto Esto si está cogido Esto lo recuerdo Creo que haber pasado Por aquí Y haber pasado De largo Aquí Esto Creo que haber pasado También O no Esto me da rabia Que entras O sea Te está brillando Algo Con los sentidos De brujo Y cuando te acercas Parece que lo has cogido Pues Vamos a ver La subida ¿De dónde sales? Vamos a ver La subida Esta Dónde lleva Obviamente Imagino Que al exterior Sí A la parte De arriba Del mapa Premio Aquí está El lugar De poder Venga Por ahí Carraco Esto está cogido Pero bueno Ya que estamos aquí Y hay que seguir El camino Hacia arriba No sé Si realmente Esto Si no me equivoco Ya lo hice Este recorrido Entonces No creo que haya Nada nuevo Pero por qué no Echar un vistazo Vale Pues He hecho Es un poco Bueno Si es que La potencia de ataque Que tengo yo ahora No es la que tenía Un poquito nivel Estos Neckers Joder No paran ¿Eh? No No se acaban Niña Venga ya Aquí recuerdo Haber venido A poner La caja Aquella Cuando venimos A hacer el ritual Del De 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 Uma Bueno Luego resultó Ser el elfo Por aquí Si Si me voy Hacia aquí Nos vamos Hacia donde estaba El El dragón Con el tesoro Protegido Como he estado Ya hace un momento Pero si me tiro Probablemente me mate Así que Vamos a estarnos Quietos Y voy a subir Hacia arriba A ver Ah Por aquí Pues aquí arriba No creo que quede Nada más Voy a subir Camino arriba Llego al final Hay otra cueva Recuerdo unos trolls O algo así Que estaban aquí No me dejaban Acercarme al Eh ¿Tú tienes algo? Morrayuja Entrada Pues está Esto no está marcado El caso es que Esto parece Donde cocinaran Los trolls Espada Vicobaro Bueno Pues como no hay Nada más Será cuestión de irse Eh Probablemente haga un corte Y aparezca En la salida De la cueva Ahora nos vemos Bueno pues ya estamos Fuera de la cueva Vamos a Vamos a continuar Nuestro camino De exploración Toda la parte De arriba De la carmorgen Ya está hecha Vamos a A continuar Río abajo Bueno Río no Lago Más bien Hasta llegar Hacia la Hacia la cabaña Si En la cabaña No me acuerdo Si había cartel o no Pero ahí Ahí lo Lo damos por concluido Todo carmorgen Y ya dejaré Para el siguiente vídeo La parte de Los diagramas que quedan Del lobo Se harán todos En el siguiente vídeo Vamos a dejar Vamos a dejar Los osos Tranquilos Si los ciervos Dejan ya Dar por saco A ver Ya no queda nada más Igual no No sé si habrá algo más O no Ahí arriba De por hecho Que un susto Paso de los endriados Pero bueno No sale Estucán Hijo Pero Acabo con el que te reviento Mierda Bicho Todavía no General Tira No te pares Es feo Mierda Lo estoy encabezonado Lo del arma Si me gusta Nada Por aquí no se puede En ningún sitio Una isla Allí al fondo Lo que parece ser Una cueva Puede quedar algo Por hacer todavía Y la cabaña Creo que está ahí ¿Tú ves? Una misión Mata monstruos ¿Qué? Cofre ¡Hombre! Pantanón lobunos Mejorados Pero esto no es parte De la misión No tiene nada que ver ¿No? Con los sumergidos Pone Usa tu sentido de brujo Para descubrir Qué está matando A los sumergidos Cerca del lago Pues allí en la cueva Hay que ser aquello Hay algo ¿Qué eres? Un troll Troll Tengo que ser muy viejo Algo me dice Que se enfado Mata al troll Vienes a algo Buscado, ¿no? Venga, ven Venga, ven Echa un vistazo Registra la guardia Del troll Bueno Ahí lo que parece una nota El troll parece tener Hermanos áviles Pero no pensaba Que lo pudiese escribir El señor de la salamandra Es que los odia Pues muy bien Vamos a ver Inventario Ya hemos visto Que no es parte De misión Así que Estará aquí Sí Carta antigua Todos los elegidos Por el profesor Tendrán que presentarse A las puertas De la fortaleza A la hora señalada Llegar tarde No traer en equipamiento Adecuado O insubordinarse Será castigado Con la muerte Es un ataque Con sobre Carmorgen El gente de Wishima Vale Misión actualizada Y supongo Cumplida Pues nada Creo que Con esto Finalizamos Toda la Explora Otro bicho Muerto Toda la Exploración De esta zona Aquí no se puede ir Vale Y aquí tenemos La cabaña Vale Aquí tenemos Un cartel Vale Pues En el siguiente Nos iremos A por Haré esto Del amo De la arena Iremos a recoger Esta misión Y Continuaremos Seguidamente Con lo de Yo lo diré Con los diagramas De la escuela Del lobo Y los completaremos Todos Y ya Por fin Hacia el final Del juego Pues nada Muchas gracias Por ver el vídeo Si dais un like O dejáis un comentario Lo agradezco mucho Podéis dar dislike Si no os ha gustado Que se le va a hacer Podéis suscribiros al canal Si os gusta el contenido Y tal Y nada Nos vemos en el siguiente Un saludo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!